Pues vamos a seguir, don Jorge, y disculpe que le hayamos hecho esta pregunta, pero teniendo a don José Antonio Obera, que es un referente dentro del periodismo español, pues bueno, ¿quién mejor que él para responderle? Don Jorge, voy a leerle la siguiente noticia, dice, los estatutos de la UEFA podrían impedir a Barcelona jugar en Europa, tras el caso Negreira. Tiene usted un par de minutos para responderme esto, porque luego iremos a hablar sobre el misterioso sobre del difunto, del directivo de Barcelona. Adelante. Bien, sobre la UEFA, vamos a ver. Efectivamente, lo primero que hay que decir aquí es que la UEFA baraja unos parámetros jurídicos un tanto peligrosos. Ya no me refiero solamente a Barcelona, que sabemos que mañana puede ser cualquier otro equipo español que esté en curso en competiciones europeas. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque de alguna manera con sus estatutos se carga de plano el principio de presunción de inocencia. Hay un artículo que es el 4.02, que es más o menos lo que se llama el reglamento de la Champions, que emana del artículo 50.3 de los estatutos de la UEFA, que dice algo muy peligroso. Básicamente, viene a decir que si la UEFA concluye que hay algún tipo de actividad para influir en un resultado, pues que no deberán o no podrán participar en competiciones europeas. Y luego dice algo que para mí es demoledor. Dice que para tomar esa decisión, la UEFA puede confiar, pero no está obligada a tratar las decisiones que adopten, pues uno de los animos deportivos, un tribunal arbitral o un tribunal estatal. ¿Qué significa esto? Pues que la UEFA puede hacer lo que le dé la gana. Ha iniciado un expediente sancionador y cuando a ella le parezca bien que hay pruebas suficientes para incriminar a Barcelona, directamente lo va a excluir de la competición que metemos en lo que está tratando de hacer, preparando el camino para que cuando junio haya la selección de equipos que van a la Champions, directamente alegar esta inclinación de expediente y dejarle. Yo no estoy diciendo ni que el pase es culpable o no. Lo que estoy diciendo es que esto es muy peligroso porque lo que te digo, mañana pues habrá Capitán Blanca para que pueda hacer lo que quiera con cualquier... Con este artículo que existe, no exige vinculación. Dicho de otra manera, imaginémonos que mañana, por lo que sea, pues el juez decide archivar esa apertura institucional y el tema se sorprese. Imaginémonos, pues la grupo por el tribunal, usted lo sobrese, pero yo no, para mí. Aquí hay indicios bastantes de culpabilidad, criminalidad y manipulación y por tanto excluyo a Barcelona de una competición. Como digo, es peligroso, mañana puede ser Madrid y Alec o Juan, pero es porque a día de hoy...